Desde la alberca San Luis Potosí, México, recibamos al amo y dueño del rancho El Cemental, Don Beni Torres, el estero del futuro presente. Bienvenido, mi Juan. Bienvenido. Allí está el aplauso y los que corren a dónde están. Métanse, sé que están raros, pero la gente aquí no come. Venga, Zitacuán, venga, Cepollo. Síganlo, compadre. ¿Qué pasó, señoras y señores? También se pertenecen al rancho El Cemental. Así es la vida, Cuyo. Ok, señoras y señores, vamos a traer al centro de ganadillo. Y vamos a pedirle a los internacionales grandes que nos acompañen con este compañito centro de ganadillo. Por la istediwa, Cuyo. Síganlo, compadre. y ah ah Este es el primer, ahí es el gallito, ahí es el plazo, el plazo. Este ángel divino que los gana, con los cofrillos y señor, preparando su salida en capricho, miralo. Ahí lo está, acomodando al cerro del cajón, tanto saber cuándo los llenos han dado, se columpea de un lado, se columpea de otro, va con los escalones, por lo mismo, ¡Fueltas, señores, señores! Ahí está el ángel divino haciendo lo suyo, y el plazo, y el plazo, y el plazo, y el plazo, y las señoras y señoras, y el plazo, 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 con cuidado, compadre. ¡Fueltas, señores! 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 salida ¡Ay, Dios mío! ¡Qué maldito eres! Vamos a ver, Michontas, acomodadito, vamos a ver, aprovechame lo mismo, déjame salir. Ahí le está pidiendo las puertas, vamos a ver, listo y acomodado. Vamos a ver, Michontas, vuelta, 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 mariposa. ¡Se me va a dejar en cuenta, señoras y señores! ¡El sincario ganó a chulo conmigo! ¡Echo a estar en el mundo! ¡Qué le ha plantado por todos! ¡Son grandes! ¡El sincario ganó a todo lo que da! ¡Empieza a un rato! ¡Echo a un mujer acomodado! ¡Echo a estar en el mundo! ¡Venga un aplauso! ¡Venga un aplauso! ¡Esta es la pelea, el duelo es el peor y todo! ¡Yo me da de mis humos! ¡El sincario no se quiere dejar! ¡Aquí hay un desgazado! ¡Ay, lo cantante! ¡El canto está acelerado! ¡Y el chonto se aperra! ¡Listo la sonida! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese... con ese brazo! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidadito! ¡No te confíes, muchachos! ¡No te confíes y le saques los aplausos! ¡Déjame un saco que los tienes ganado! ¡Está atorado del metal! ¡Ahora sí prepara su salida! ¡Ahora sí prepara su salida! ¡Está atorado por el otro lado! ¡Por ahí! ¡Ahora sí! ¡Muchachos! ¡Venga un aplauso! ¡Gracias! ¡Hijiste! ¡Hijiste! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, campbellito! ¡Cuidado sí prepara su salida! ¡En esta tercera ocasión! ¡Cuando lo tenga listo mi campbellito me va! ¡Listo! ¡Quietecito entora! como cuando el marido va dentro de la casa cuando todo sabe hacer y que va a cumplir para sacarse el marido pero cuando le abren la puerta se va a ir odiando con la primera que pasa ¡Ahhh! ¡Hay puerta! ¡Hay alguien en su presa! ¡Hay alguien en su reino! ¡Digo la fea! ¡No es justo tú! ¡A este corazón que no pasa el recho en sementar! ¡Hay alguien en su reino! ¡Ay, ay, ay! ¡Que le va a hacer el reino solo! ¡Y este campeón le he cortado! ¡Sí, señor! ¡Ahí está fallando! ¡Déjalo que fue de muerte esplendor de dos! ¡Que no lo reconozcan las enchiladas! ¡Y el campeón lo reviense! ¡Táganse en cuela! ¡Ahí está, compadre, señoras y señores! ¡Déjame un aplauso! ¡Estos son los toros del futuro de Rancho en sementar! ¡El toro se llama el pirata, el gine del pollito! ¡El escenario de los cadetes de Alinares! ¡El único expedante! ¡No tome! ¡No tome! ¡No tome! ¡Porque se nos va a ser de la chenina! ¡Salvamos a la gente del Estado de México, primo! ¡A la gente de Michoacán! ¡A la gente de San Luis Potosí! ¡A la gente de Guanajuato! ¡A la gente de Ibargo! ¡A la gente de los capitalistas! ¡A la gente de Paredos! ¡A la gente de Calixto, sí, señor! ¡A la gente de San Luis Potosí! ¡A la gente de San Luis Potosí! ¡A la gente de San Luis Potosí! ¡Aquí está el pollito de Santa Rosa, allí está, luciendo su linda, que no se quiera con el encenducido de su señor, déjenle un abrazo, déjenle un abrazo, al pollito de Santa Rosa, el Virata Ray! ¡Ay! 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 ¡Allí está usted otro guapo, el camarín, se lo va a quitar, el pollito de pelea, el tuco, con el espio, me quedo, el Virata en cámara lenta, poco a poco, haciendo los suyos, déjenle un abrazo, los camarales. ¡Un abrazo! ¡Aquí está! ¡Un abrazo a la verdad el final chica o porque no! ¡Ven todos los parientes! Ay, bien hermano, divinos de polymer, venga, seamos que vamos, chequea el espacio. empiezo a ver del agua las escaleras de la vida y de la muerte las escaleras de la fama y la fortuna las escaleras son de los binetes y los poros son peligrosos su señor suélteselas y lejeselas caipapá a lo que te truque a lo que te encuentras el palo con las manos arriba el palo está peleando el palo está jugando este es el plato de dos el palo y la bestia ese aplauso el intento ese aplauso el intento este es el saliveo de la tensorena cuidadito cuidadito donde consigues déjenme un aplauso y también mira también el mono Díos te va a regalar una de las tuyas para que veas ahorita te la veremos cuando vos son de los alumnos y que la gente les déjenme un aplauso eso es lo más grande que se lleva en el corazón uno dos tres trescientos le regaló dice porque nomás porque se le quedó nomás por esto porque la primera vez dice el mono reconozco me tumbó el tono a la buena con pretal o sin pretal con pretal dice que si le vuelves a montar y te tumba te da dos mil ahorita no pero vamos a concretar vos nos dicen que no concretar no sabe por qué les voy a explicar por qué un dinero haz como cuando el vierno llega a la casa de la suegra con tanta mierda que le caiga bien a la vieja tan como recorrenta suelta señores señores se oye los chiles vamos el tono y te lo ganara el sol el sol se va el sol se va el sol se va se va y se va a la vida y se va porque es la muchísima cúbrela con tus tantos momentos que no tiene la gala chau chau